Guadalupe, sin duda el término de la semana, marginales, eso en relación a lo dicho por el director del IDAN en su comparecencia ante la Asamblea Nacional de Diputados. Esta tarde hemos conversado con Mercedes Cigarruista, ella es directiva de la Asociación de Empleados del IDAN. Ellos esta tarde se reunieron con el director para preguntarle cuándo estará listo el tema de la escala salarial. Dijeron a Nex Noticias sentirse marginales con el bajo salario que ellos tienen. El compromiso es una otra reunión, la próxima semana ellos aseguran que dependiendo de lo que les digan el próximo miércoles, si no están conformes con eso, llaman a reunión de directiva de todos los empleados a nivel nacional y no se descarta un paro de labores, pues ya están cansados de estar esperando una respuesta por la escala salarial y también por el tema de insumos o de herramientas para ellos poder cumplir con sus trabajos. Bueno, si vemos en esa parte sí estamos marinados porque sí estamos bien pagos. Pero lo importante aquí es que pienso que hoy el director tuvo buena voluntad y que esto le dio la orden a sus directores que se pusieran en las pilas y que había que concluir con eso. Bien, son declaraciones de Mercedes Cigarruista, te decía Guadalupe, a usted y a los amigos televidentes que esta tarde habló para Nex Noticias en relación a las conclusiones de esa reunión del día de hoy. Ellos marcharon hasta la institución ubicada en la vía Brasil, luego de eso sostuvieron este encuentro con el director general para preguntarle cuándo está el tema de la escala salarial. Ellos entre sus consignas decían que se sentían marginales por esos bajos salarios que tienen y también marginales por la falta de herramientas para poder cumplir con sus trabajos, atender las quejas de la población, el tema de las roturas de las tuberías y muchas otras necesidades que a diario presentamos noticieros, por lo menos como este, de esas quejas, esas denuncias comunitarias que llegan. Se reúnen el próximo miércoles de no estar conformes con ese punto de vista o esas conclusiones que dé el director junto a sus subalternos. No descartan entonces tener ellos una reunión general entre el 2 o 3 de abril y analizar, y lo que no se descarta, un paro de labores ante el incumplimiento que han visto. Ellos, el año pasado, recordemos, tuvieron un paro de labores y hubo algunas conclusiones junto a ministros de Estado. Entre esos, el tema de la escala salarial, pasan los meses y sobre eso aún no hay respuesta. Vamos con usted, Guadalupe, y más noticias. Adelante.